que decían tener los poderes para transformarse desde el cuerpo, en perro, lo que sea, lo que se les antojara y sacar beneficio, mucha gente de buena voluntad, otros dirían ilusa, que buscando ese conocimiento de salud cayó en las garas de esos chacales y de forma muy lamentable, se han suscitado fenómenos muy desvirtuados, entonces es importante, cualquier gente que se ostente de tener conocimiento o de ser un continuador de las enseñanzas de Castañeda o de quien sea, por ahí ya pueden ver que está desvirtuado, también es algo a tener en cuenta, que no se necesita un Don Juan, no se necesita un Castañeda, en primera instancia hay que reconocerse a uno mismo y practicar, que es algo importante. De hecho, Castañeda nos enfrenta a este problema, que es un problema muy antiguo del ser humano, cómo reconocer una información auténtica y por lo tanto a su portador, la información siempre te va a llegar a través de una persona, cómo reconocer a un maestro auténtico, un maestro no es más que un profesor, es alguien que te dice algo, el profesor puede estar especializado en un aspecto de la realidad y en otros no, también hay que tener cuidado con eso. Si el profesor te enseña, por ejemplo, a escribir y leer, bueno, te enseña a escribir y leer, pero no por eso tienes que seguir todo lo que haga o diga el profesor en otros ámbitos de la existencia, tienes que, respecto a un maestro que te enseña a cultivar la conciencia, hay un modo infalible de determinar quién viene con una enseñanza auténtica, producto de la experiencia y quién está repitiendo cosas. Este es un maestro auténtico que te dice que busques en ti. Jesús lo puso de esta manera, cuando quieras orar, ve a tu cámara interna, porque los hipócritas son los que van a los templos a orar allí en público. El verdadero va a la cámara interna. Con esto Jesús está, de paso, eliminando los templos. Pero bueno, Castaneda te lo pone de una manera todavía más precisa. Te dice, ¿quieres hacer algo contigo mismo? Controla tus sueños. La bola está de tu lado del terreno, tú sabrás lo que haces con eso. Claro, siempre es mucho más fácil detrás de un maestro que te, primero, te adule el ego. Te dice que eres especial, que eres importante, que tienes una misión y todo lo demás. Pero además eres especial porque lo contactas a él. Como decía cierto señor que usaba un pelo así y así, y se vestía de naranja, decía, ¿estás en el momento exacto o estás mirando a mí? Háganme, favor. Digo, eso ya prácticamente es infalible, lo descarta. Un maestro auténtico va a remitir tu problema a ti mismo, porque el problema es tuyo. No te va a salvar, no va a transferir tu responsabilidad. Lo primero que hace un maestro falso es decirte, no te preocupes, tus problemas son producto del diablo y tu salvación es por la gracia divina. Hay mil maneras de decir eso. Lo segundo que te va a decir es, tómalo con calma que tienes todo el tiempo del mundo. Mira, vas a resucitar, vas a reencarnar, de alguna manera tu ego va a seguir existiendo, porque tu ego es importante y tiene que seguir existiendo. Con eso pues, obviamente, esa es la técnica del burro y la zanahoria. Te puede mantener la vida entera cotizando para una causa falsa. Entonces, por otro lado, hay una segunda parte de una enseñanza, de la enseñanza de Castaneda, de la enseñanza, digamos, del ensueño, es esta. Si quieres encontrarte a ti mismo, tienes que abandonarte a ti mismo. ¿Ves? Mientras tu interpretación del mundo gire en torno al yo, mientras el yo sea el ancla de tu vida, tú no vas a poder hacer gran cosa, porque el yo es muy tímido. De hecho, yo es un punto de referencia. ¿Ves? Esa palabra es solo un punto de referencia para poder interactuar. Pero cuando creemos que esa palabra tiene una realidad objetiva, empezamos a creer en un mundo de esencias, por contraposición a un mundo de apariencias. Dividimos el mundo en dos. ¿Ves? Cuando hacemos eso, ya eso es veneno mental, ya todo está perdido ahí. Lo primero es no dividir el mundo. Apariencia y esencia son aspectos de la misma cosa, de la percepción. No hay un mundo interno y un mundo externo. Ir a la cámara interna no significa concentrarse en el yo, y mucho menos ponerse a repetir yo soy. Conozco unas personas que estuvieron repitiendo tanto yo soy, que terminaron suicidándose de la frustración que les ocasionó eso. ¿Yo soy qué? Yo soy nada. En Anáhuac no se podía decir yo soy de una manera así tan petulante como lo hacemos en español, porque para empezar el ser humano se definía, seguimos como tlaca, la mitad. Y decir yo soy la mitad es no decir nada, ¿verdad? Entonces, lo primero es, remite tu problema a ti mismo, no hay un diablo que te esté tentando y no hay un dios que te vaya a salvar mágicamente. Y lo segundo, salte de ti mismo, para que aprendas a ver. Castaneda lo decía así, el misterio del mundo está ahí fuera, no está dentro. No le hagas culto al yo. El yo es solo un elemento de tu ser. Es un elemento necesario para la interacción social y demás. Pero cuando estás solo, tú no necesitas evaluar el mundo en términos de yo. Puedes fluir directamente con la energía. Hay algo que hasta lo físico ya averiguaron. El mundo es energía. ¿Bien? Esa es la enseñanza más antigua del mundo. El mundo es energía, el mundo no está compuesto de objetos. Eso te lo puede decir un chamán desde la prehistoria. Lo dibujaban de mil maneras. En fin, la enseñanza está ahí, a la mano. ¿Por qué no vemos el mundo como energía? Esa es la pregunta que deberíamos hacer. ¿Por qué no lo vemos como energía? ¿Por qué lo vemos como un conjunto de objetos? Por nuestra formación cultural que ha promovido que estemos dormidos, estando despiertos. Por ejemplo, Blanqui nos comentaba cómo fue su acercamiento con Castaneda. Nos relata que fue que dormía y despertaba en otros lugares. Y de ahí empezó a preguntar qué pasa, cuál es este fenómeno. Y por ahí dio al calce, como es de Carlos, el cual es interesante también. Y también en torno a lo que nos comentas, Frank. Es importante no tener en cuenta que este proceso de experiencia, de proceso, de percepción, depende de cada persona y de cada cultura. En la cultura occidental, al sueño se le tiende a usar nada más como tiempo perdido, tiempo para descanso y apagar el switch. En las culturas originarias de Anáhuac, era parte importante. De hecho, en varias citas de diversos cronistas y demás nos relatan que no perdamos el tiempo ni de día ni de noche, entre otras tantas comentarios a este entorno. Y, por ejemplo, a Carlos Castaneda le atribuye ser una persona que retomó el nahualismo. ¿Y a qué se debe esto? No a que se convirtiera en animal ni nada, sino que él procuraba, le invitaba y eso fue su gran aportación, invitar a todos al ensueño. Y, bueno, eso quedó ahí manifiesto en sus obras, no como la realidad aparte. Que también ese concepto es muy ambiguo. Esas palabras no alcanzan para describir el entorno. El concepto es ambiguo, pero la vivencia no. Obras como la de Castaneda y otras personas. O como la de Jesús, Buda, llegamos a un límite de las palabras convencionales. Piensen, por ejemplo, vamos a poner de nuevo el ejemplo de la ciencia antropológica. Maneja el español o el inglés, maneja una lengua convencional. Aunque usa ciertos términos especializados, aún así esa especialización es mínima. Es sólo para describir apariencias de cosas. Cuando estamos tratando con fenómenos difíciles de describir, fenómenos para los cuales la lengua no tiene palabras o tiene conjuntos de palabras que se prestan a equívocos, entonces tenemos que caer en metáforas. Y luego, frente a una metáfora, ¿qué hacemos? Por ejemplo, la idea de Carlos Castaneda es que hay un mundo aparte o que hay una realidad aparte. Por supuesto, si lo analizamos desde un punto de vista científico, eso es una tontería. Puesto que realidad implica todo lo que existe, ¿verdad? Así que no puede haber una realidad aparte porque se anularía a sí misma la palabra. La palabra dejaría de significar. Si lo entendemos como lo que es una metáfora de otra cosa, incluso su tercer libro se llama Viaje Estlán por algo. Esa realidad, aparte, se encuentra en el viaje a Iztlán. Por decirlo en agua, a Iztlán. ¿Qué quiere decir Iztlán? Iztlán. El lugar de la visión. Esa es una de estas alusiones sutiles de Carlos Castaneda. El lugar de la visión. Del ver. De hecho, ese libro, el viaje a Iztlán, se dedica enteramente al ver. ¿Qué cosa es ver? Bueno, la misma obra te lo va describiendo de manera metafórica. Si mal o no me acuerdo, es Genaro el que está regresando, tratando de regresar a su pueblo natal, ¿no? Sí. Pero nunca logra regresar al pueblo porque el pueblo ya cambió. El pueblo cambió por la propia experiencia de la vida que ha tenido Genaro. Que le permite interpretarlo de una manera muy diferente a como él vivió hoy. Ya no está viendo el pueblo en los términos en que le educaron para ver. La forma en que le enseñaron a ver. Si no, lo está viendo como energía. Y entonces ya no está viendo, por ejemplo, habitantes. No está viendo seres vivos morando en ese pueblo. Está viendo energía. Y cuando uno ve energía ya no ve vida ni muerte. ¿Ve? Fluctuaciones en la intensidad de la conciencia. Eso es realmente lo que existe en este universo. Y es lo que estaba viendo Genaro. Y por eso le parecía que estaba encontrándose con puros fantasmas, ¿no? Él mismo era un fantasma. Era un fantasma que trataba de definirse como ser humano solo por el eco de que una vez le educaron como ser humano. Estaba diciendo una cosa importante. Fíjate que la cultura influye muchísimo. Como ya hemos comentado otras veces, los niños que se han criado solos en el monte no aprenden a hablar. No inventan la lengua. Y además ni siquiera aprenden a caminar en dos pies. Si se quedaron aislados antes de poder caminar en dos pies ya no aprenden a hacerlo. Eso significa que buena parte de lo que nos define como seres humanos es cultural. Y por otro lado las culturas cambian. Nomás hay que ver al vecino para ver que tiene una cultura diferente. Y también viable. Funciona igual. Entonces, eso que nos define en gran medida es una cosa falible. Una cosa efímera. Una cosa que se puede cambiar. Y uno puede cambiarla en un momento. Tenemos que enfrentar este... Vivimos como el pez en el agua dentro de una sopa cultural. Que nos rodea por todas partes. Y que nos dice cómo tenemos que vestirnos. Que hay que comer. Por ejemplo, yo no como perro. Yo como pollo. ¿Ves? O yo uso pantalones y... No, pero tú tienes que usar falda. ¿Ves? O este... No, no, no. Las plantas son malas. Estas plantas. Pero estas otras son buenísimas. Yo puedo consumir barbitúricos porque me lo dicta un individuo con bata blanca que se llama médico. Pero si viene un individuo que usa un penacho de pluma y me receta a peyote. No. Eso es malo. Son actitudes culturales. Frente a la vida. La cosa sigue más allá. Por ejemplo, yo soy cristiano. Definirse como cristiano es definirse en la cola. Pero al cabo ya de un montón de interpretaciones del mundo. Pero cada cual más barata que la anterior. Cada cual menos eficiente que la anterior. Y entonces pertenecer a una gran masa que se define como cristiano justamente para no hacerle frente a su responsabilidad. Sabemos que de eso se trata. Este... O. Yo soy hombre. O yo soy mujer. Actitudes como el machismo, el feminismo y demás simplemente invalidan la búsqueda de conciencia. Porque nos obligan a definirnos con un retrato. Pero además un retrato que otros nos hizo. No es ni siquiera el retrato que nosotros mismos nos hemos hecho. O. La cereza del pastel. Necesito pareja. Tu sabes que si fueras islámico no estaría buscando pareja. Estaría buscando 3 o 4 mujeres. Y si fuera Esquimal estaría buscando 3 o 4 hombres. El concepto de pareja pues no aparece en esas culturas. Es absolutamente cultural. Uno tiene que despojarse de ese lastre para encontrarse uno mismo. Y después aprender a insertarse en la cultura. Porque la segunda parte del proceso de conocimiento. Bueno, la primera es ensuñar. La segunda es acechar. Sí, aquí también algo que nos comentan. El hecho de que, por ejemplo, se aplique el conocimiento. Si funciona, pues adelante. Pues continuar. Si surte efectos y eso nos produce avanzar en el camino. Pues hay que seguir dándole para seguir cumpliendo con nuestras etapas. Si de plano no funciona, pues hay que cambiar la forma en la cual actuamos. Eso es importante. Por ejemplo, otra de las aportaciones que se ha creado después es la de inseguridad. Le damos un saludo a Elena Becerra. Que igual esperemos que luego pueda venir a comentarnos acerca de estos ejercicios o pases de poder. Que también son una herramienta. O sea, tanto los libros, los ejercicios o el ensueño nos sirven como un medio para alcanzar información, experiencias, sensaciones, conocimientos. Y eso es lo que se procura. No por seguir y saberse todas las paces de la inseguridad. Vas a alcanzar la trascendencia. Vas a ver todo. Ni tampoco leyeron todos los libros de Carlos o de quien sea. Lo importante es aplicar, tomar lo que funcione de ahí y articularlo de forma que pueda ser beneficioso. Tanto para nosotros mismos como el entorno. Sí, fíjate que sobre el tema de tensabilidad. Tensabilidad significa aplicar una fuerza para conseguir el equilibrio. Y eso se aplica a lo mismo hacer un ejercicio físico que a cualquier otra cosa de la vida. Por ejemplo, estudiar. Uno tiene que aplicar fuerza para llegar a un estado de equilibrio. Que en el caso, por ejemplo, de una información es un equilibrio entre lo que uno sabe y lo que no sabe. En el caso del cuerpo físico, bueno, entre la fuerza y la gravedad y las ganas de moverse y demás. Ahora, este... Todo...